A toda velocidad se trasladó hasta acá la presentación oficial de Peugeot para mostrarles este auto que es el 2008 DKR Así que les mostramos las mejores imágenes y entrevistas y espero que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, realmente para mí es un orgullo y para todos, para Peugeot también porque les quiero hacer un comentario. Peugeot presentando el 2008 DKR para El Mundo, yo les dije que tenía este auto y la gente de Peugeot, ninguno vino a verlo. Me dijeron traelo, yo lo traje esta mañana acá y cuando se abrió el evento, el coche ellos vieron. No dudaron ni un segundo en que el auto iba a estar realmente en las condiciones que está y realmente es un orgullo para todos. Y para la Argentina también tener un auto así. Bueno, Carlos, la verdad, muchas gracias por esta entrevista. Esperemos que tu siguiente proyecto sea disfrutar este auto, tanto como lo hacés, como nos mostraste con los descapotables, con el TC2000, que está en esta presentación del Dakar de Peugeot. Así que la verdad, muchas gracias y te deseamos la mejor de la suerte para próximos proyectos. Bueno, gracias a ustedes, sí, hoy les he traído el TN, les he traído el 307, este y el 404 Gray Rock. Y habían hecho una toma de televisión para pasarla en un corto, pero realmente no sé qué ha pasado y no lo han hecho, pero con mis autos clásicos también. Muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias a ustedes, chao. Acá en una nueva entrevista para toda la ciudad con Carlos Rivera Aedo. Gracias. 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 Bueno, acá estamos en la presentación de Peugeot, acá estamos también con Juan Dubur. Bueno, comentanos un poco qué te está pareciendo esta presentación de Peugeot. Bueno, en principio te digo que me encanta porque yo los Dakar los sigo. Nosotros corríamos en los grandes premios por toda la República, norte, sur, y me hubiese gustado poder haber corrido un Dakar. Y, pero básicamente, si vamos al caso, lo que vos corrías era como un Dakar. Bueno, era un Dakar, ruta abierta y eran de etapas largas, pero bueno, era una ruta, digamos, establecida, con señales y rutas nacionales y algunos caminos, pero el Dakar es, yo veo que va por desierto, va con el GPS. Y es un poco diferente, vos, ¿te hubiese gustado correr este Dakar o te gustó ya correr tu parte del Dakar, se podría decir? Bueno, este Dakar, pero lo que veo que los pilotos hoy en día tienen que tener un estado físico terrible, porque es muy agotador. Y mucho calor. Y mucho calor, y en rutas que no están fijas hay que ir buscando el camino, y van por diferentes caminos. Por último, ¿cuál es el piloto que más le tenés confianza en este Dakar? Bueno, yo no sé si este año vine Sainz, que es un maestro, pero está Cyril Depré, que le tengo fe a ese, que era el motociclista. Estoy hablando con él, y yo le tengo fe, porque los tipos, viste, está bien que no es lo mismo pasar de la moto, pero el camino los tipos saben moverse. Por ahí es un camino como Peter Hansen, y es muy victorioso. Yo pienso que sí, yo creo que el tipo, no sé, este año, pero va a andar bien. Bueno, muchas gracias por estar en el talio, y esperemos que disfrutes de esta presentación. Bueno, muchísimas gracias. Acá hay una nueva entrevista para toda velocidad. ¡Suscríbete! 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 El peor todo aquí. Adelante, Néstor Reducido y el AMI. El asunto es corte para recibir también a un fin para tiro. Adelante, por favor, Julián Santero. Y también nos acompaña, en esta noche tan importante, el Centro Vital Racing. Un fuerte aplauso para recibir a Pacundo Chacur. Y un fuerte recibimiento también y cálido para recibir. Gracias a Mariano Werner. El peor todo lo que aquí, el peor todo está racing oficialmente otra vez con nosotros aquí. Adelante. Y un fuerte recibimiento. 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 tus momentos, los mejores momentos que tuviste vos en el Dakar y los peores que tuviste que sufrir? La verdad es que todos fueron buenos, todos fueron buenos, sí. El Dakar requiere, como yo siempre digo, es muy duro, nosotros corremos a la par de los pilotos, de otra manera pero a la par, porque dormimos poco, porque dormimos en carpa, porque nos bañamos con agua fría, porque estamos cansados, pero además corremos con la logística de llegar al aire y al lugar donde llegan los pilotos. Y eso implica tomarse un avión todos los días, agarrar las camionetas todos los días, con todos los equipos y la logística atrás, y hacer las entrevistas y los programas. Y yo lo disfruto, porque hago lo que me gusta y además soy extrema en el deporte, así que conjugo dos pasiones. El deporte extremo es que si bien no soy la que corre, pero lo vivo como si, y salir así. Cuando me ves vestida de nene toda sucia, llena de tierra, siento que digo, no puede ser, estoy corriendo atrás. ¿Vas a hacer todo el recorrido? De vuelta vamos a hacer todo el recorrido, va a ser mi cuarto Dakar ya, con todo el recorrido completo. ¿Y cuál es la vivencia de los pilotos? Mía con los pilotos, la verdad he hecho grandes amistades, de hecho se habrán dado cuenta la buena relación con Ciril y con muchísimos pilotos. De hecho, cuando este año decían y lo vas a hacer, vas a correr y tal vez en algún momento lo dudé porque vengo trabajando mucho con el fútbol y enero era el receso y era mi descanso. Cuando me empiezan a escribir los pilotos de Europa, los pilotos de otros países, que solo los veo en el Dakar, me da nostalgia y son los que al fin y al cabo te hacen tomar la última decisión de querer volver porque lo que tiene el Dakar de lindo, a diferencia tal vez de otros deportes, es que convivimos todos juntos y es ahí donde se genera la salud. Y nos ayudamos y nos damos aliento, ellos a nosotros, nosotros a ellos y a la mañana nos deportamos dormidos, salimos de las carpas, yo me estoy lavando los dientes con los pilotos y le doy suerte y ellos, mirá que te esperamos que sos nuestro banderín porque ya ver el micrófono de Fox es como un banderín y cuando se rompen los vehículos o ellos se lesionan, no se van sin antes saludar y contarnos que les pasó y nos ponemos tristes también cuando se van y… Es como parte del grupo, así que lo que tiene el Dakar, a diferencia de otras competencias, de otros deportes, es eso, es que nos convertimos en un pueblo nómade y nos aprendemos a querer cada uno en sus puestos. Bueno Alina, la verdad muchas gracias por darnos esta entrevista y que tengas la mejor de la suerte en todo este Dakar. Muchas gracias, éxitos a ustedes. Dale. Acá. ¡Suscríbete al canal!